Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Las técnicas y diseños del arte textil actual se han conservado gracias a la permanencia de sus conceptos ancestrales Los sueños de las tejedoras, la memoria y devoción de los ancianos y la preservación de la indumentaria con la que visten a sus santos En donde permanentemente recrean su arte textil, que renace y florece a cada ciclo histórico, fortaleciendo su tradición En cada diseño que tejen, su historia mitológica Soy Socorro Ruiz y soy propietaria de la empresa Quinto Sol Casa Yudit Esta empresa se formó hace aproximadamente 20 años con la colaboración de dos bordeadoras artesanas del municipio de Huistán Y a la fecha cuenta con más de 50 bordeadoras de los municipios de Chamula, de Sinacantán, de Huistán y de Sivacán Pienso que uno de los ingredientes que ha favorecido y nos ha llevado al éxito de esta empresa Es que el taller de Quinto Sol es un taller itinerante Las artesanas no tienen que cumplir con un horario ni presentarse en un lugar determinado Sino que ellas llevan el trabajo a sus comunidades y el centro de acopio, digamos, de los trabajos terminados varía Puede ser en el municipio de Huistán o puede ser en el municipio de Chamula El evento fue dirigido a empresarios locales involucrados en el sector textil Estudiantes, diseñadores de moda, turistas nacionales e internacionales Consumidores interesados en los textiles y para el público chapaneco Por ello, este foro sirvió para conocer una muestra representativa de la diversidad de los productos textiles Que nuestros artesanos ofrecen al mercado Cabe destacar que en los diferentes talleres que se impartieron se trató del tema del desarrollo humano Para que los empresarios y las empresarias tengan un crecimiento integral